Hola Acuario, bienvenido a tu lectura de diciembre 2020. Acuario, espero que te encuentres muy bien. Repito siempre, porque es muy importante que tenga conciencia que es una lectura muy general, no me puedo conectar con todos los Acuarios que ven el vídeo, así que si no resona mucho o si quieres más informaciones puedes visualizar el vídeo de tu signo ascendente y también de tu signo lunar. Y te recomiendo visionar el vídeo del colectivo para tener más informaciones de las energías que fluyen para diciembre. Empecemos Acuario en Sol, Luna y Ascendente diciembre 2020. Sacamos tu energía principal, predominante, el mensaje para ti por este mes de diciembre, Acuario, signo de aire, diciembre 2020. Acuario, Acuario, tu energía predominante, por favor, Acuario, diciembre, aquí está. Gracias. Acuario, tenemos el ermitaño. El ermitaño, lo que siento en primera vista sí es, todo está dentro de ti, Acuario. Las soluciones, todo lo que necesitas para avanzar este mes de diciembre está dentro de ti mismo. Es una energía lenta. El ermitaño toma su tiempo porque sabe muy bien todas las etapas que hay que pasar para lograr un objetivo. El ermitaño, respeta el tiempo divino, es un sabio el ermitaño. También no hay que relacionar esa energía con una energía pasiva. No, el ermitaño no es pasivo. Es más al contrario, con el color rojo que vemos en esta ilustración, hay una actividad muy intensa adentro de su ser. Porque él quiere, tiene la luz siempre en la mano, entonces siempre está con la luz para desarrollar sus problemáticas, la obscuridad o el entendimiento hacia la luz. El ermitaño nos dice que para ti diciembre es un mes para introspección, para aislarte, para volver en tu centro, en tu ser íntimo antes de actuar. Hay un tiempo aquí de reflexión necesario antes de la acción, de la acción externa, porque hay acción interna. Y también repito que necesitas, si necesitas saber, es usted mismo ya lo sabe, es adentro. No hay que esperar de afuera soluciones para resolver o esperar tener respuestas de afuera soluciones para resolverlo. Todo lo vas a recibir desde adentro de tu ser. Vemos con Belín, Acuario, lo que te manda como mensaje. Tengo la familia, la enfermedad o el malestar, las casualidades. Vamos a sacar más. Hay asunto familiar aquí, noticias. Familial o también la familia es tu casa interna también. Entonces habla de tu casa interna como el ermitaño o, por supuesto, los seres queridos, las personas que hacen parte de tu familia, de tus amistades muy cercano. Y tenemos la gracia. Muy bien. Entonces, Belín te enseña que hay un malestar, sientes un malestar, hay una problemática con tus emociones, tal vez, internas o con las relaciones con, como te diré, con los seres queridos. Pero al centro de la lectura, si tengo la casualidad y la noticia a la par, me quiere decir que hay noticia, revelación, información que llega, que va a llegar de manera sorprendente. Como te diré, me parece más que es una iluminación interna, una información interna con el ermitaño o una información externa, pero que llegará con mucho tiempo después de tu análisis interna. Y con finalidad tengo la gracia. La gracia se ve que es el universo llega de arriba y recibe la solución, la resolución, la claridad necesaria para después arrancar en la tomar acción desde el exterior. Vemos con las runas de Kitar. Acuario. Diciembre 2020. Ya salió. Tenemos a AWAS que simboliza el cambio, la transformación, la evolución, el renacimiento, una nueva etapa, un nuevo camino se abre hacia obstáculos, desafíos y problemas. Vas a lograr superarlo con éxito. Hay que quedarte, hay una noción de ser cuidadoso. Entonces, AWAS estás en un camino de evolución. Estás buscando la evolución, estás buscando un cambio a través de lo que hemos hablando con Belín y lo que tengo como confirmación es que esta revelación, esta noticia que te va a llegar por un mensaje divino, un señal interno, un toma de conciencia o por algo, un acontecimiento afuera de tu control, lo que te va a permitir de entender y de provocar ese cambio que estás buscando. Porque siento que con AWAS hay una necesidad de recentrar y de dejar y de dejar algo, una manera de ser, un sentimiento que te persigue o algo que tú vas a entender para justamente hacer este cambio interno hacia un nuevo camino de la luz más luminoso y más claro para ti. muy bien, Acuario, vemos cómo resonan estas informaciones en tu sector laboral y económico, Acuario, diciembre 2020 trabajo, actividad, proyecto. Puede ser también, Acuario, que te sientes un poquito solo, aislado de tus seres queridos, aquí, lo siento, pero es por una razón y algo, siento aquí que algo va a pasar durante este mes que va a ayudar a aclarar y entender lo por qué o hacer el cambio interno para que salga de esta emoción. Hay una ruptura, aquí veo una separación, sí, que te hace sufrir lo que veo aquí. Entonces, estamos en el sector laboral y económico, no sé si por qué salió las copas, que es más emocional, hay algo en tu vida que es lento, que se hace sentir muy lento y emocionalmente te destabiliza. El ermitaño, otra vez, muy importante de trabajar este sabio, este conocimiento y esta energía durante este mes, es tu guía, es tu guía interna, no busques la guía externa, es una guía interna. El económico puede ser también que hacía parte de tus preocupaciones, entonces veo que la noticia llega, una revelación, una solución, como te lo diré, para poder con RERAP cristalizar este cambio y materializar empezando algo, una nueva actividad, un nuevo trabajo, un proyecto se concretiza, un trabajo se concretiza, algo empieza en la acción, afuera, pero con tiempo, sí. Estás acompañado, estás acompañado en el sentido que hay una persona alrededor tuyo que puede ayudarte a tener esa novedad. Estás al final de un ciclo acuario como muchos de nosotros para este último mes del año, así que nos indica también para ti que es momento de ver qué quieres preparar, qué tipo de camino, porque hay una necesidad de embarcarte en un nuevo camino. Usted sabrá tal vez en cuál sector exactamente, pero para mí es más en el sector de las actividades, de las acción, porque ya se ha logrado tal vez algo o algo se acabó de buena manera y ahora tienes que abrir nuevas puertas para equilibrar otra vez la economía. Siento que hay una necesidad de equilibrar tu economía aquí. Sí veo muchos acuarios que empiezan el mes tal vez con una falta de actividad. Sí, hay una falta de actividad o un contrato no se hizo, algo fue conflictual en tus actividades y tuviste que terminar esa idea, ese trabajo y eso veo que emocionalmente otra vez te duele. hay un conflicto que te duele interiormente es por eso que necesitas hacer este cambio tuyo interno porque veo que la estrella que está contigo entonces tiene la protección, tienes la guía, es tu guía que te dice que es porque tal vez hay algunos asuntos administrativos, papelería, yo no sé, algo que no está terminado. tal vez la solución está adentro de la administración de los escritos también siento aquí entonces sigue el ermitaño y viendo si puedes pofinar algo o en este sector administrativo. Te vas a liberar de tus preocupaciones, hay un alivio económico. no sé si todo se resuelva pero hay un alivio, hay un alivio y tu emoción ya vuelve a tranquilizarte un poquito en el sector emocional. porque hay dinero que entra de manera un poquito más constante con tu trabajo y ese nuevo hay algo con otra persona, una persona que conoces que hace parte de tu círculo familia esa noticia que veo aquí puede ser que recibe que llega de manera sorprendente como decir una oferta algo algo se está concretizando pero eso viene con tiempo esa es la gracia es algo que viene del universo que te manda un universo para poder ayudar a arrancar de nuevo también veo que tú estás buscando solución y estás determinado y con mucha fuerza como un guerrero para buscar la solución si no tienes trabajo para tu nuevo proyecto para cualquier actividad y eso es una buena energía pero primero tienes que hacer este trabajo del sabio antes de para estar bien preparado a buscar la acción afuera pero si está la energía es que ya empezará desde diciembre tal vez las últimas semanas y hay una duda hay una preocupación veo aquí por asuntos legales tal vez como veo la papelería la administración veo que estás dudando sobre no sé si tuviste que hacer algo con un abogado o con un banco hay algo aquí que está todavía oculto con dudas y por qué porque falta falta algo falta información falta mucho que hacer para tener para concretizar este pedido que tal vez ha hecho y no está llegando el resultado porque pero te pesa veo que es algo que te pesa hacer porque bueno todo lo que es administración arreglar situación así no es lo más divertido pero me parece que el sabio el guía te dice bueno diciembre hágalo aclara todo esta situación administrativa para sacar para sacar de la duda y para provocar el cambio vamos a sacar tu palabra acuario para diciembre una palabra para ti acuario sol luna y ascendente y yo tengo el encuentro el encuentro entonces es el encuentro con tu mismo y también hay doble sentido en tu lectura al mismo tiempo hay el encuentro con tu ser personal e interno y el encuentro exterior con con esa energía de de llegar de noticia puede ser también como te dije al final de mes un encuentro en la materia que te permite arrancar el cambio el encuentro siento más que si lo tomo en desarrollo personal de un encuentro interno de encontrarte otra vez con tu mismo para hacer aclarar lo que está confuso en tu vida momento de aclaración de tu ser vemos con el oráculo de la naturaleza tengo un sí vamos a ver en qué sí en qué dejar exactamente hay interno hay cosas que necesitas concluir resolviendo dentro de tu vida dentro de tu hay algo del pasado que todavía está muy presente y tienes que buscar solución dentro de ti como cloturar eso pero solamente tú lo puedes hacer porque se necesita fuerza se necesita determinación tengo el ermitaño otra vez entonces la solución la tienes tú si quieres resolver situación que tienes desde mucho tiempo y que es como diciembre esa problemática va a volver de manera casual de manera inesperada para ponerte en la cara que es momento de tomar de enfocarte en eso y de arreglar para liberarte y ir hacia la luz a un nuevo camino y tengo la justicia pienso que es algo legal hay algo legal aquí hay algo sí y el sol dentro de un mes ok tienes este mes para arreglar un asunto legal un asunto importante para provocar un camino más liviano después ok y recibe esa noticia como una gracia porque te da esa oportunidad de cerrar ese periodo este ciclo y empezar un nuevo más con fiel a tu ser sí hay algo así hay algo legal que tienes que por fin porque es algo que dura dura que usted puso de lado así y me parece que vuelve a en tu vida en diciembre porque te dice ya es el momento realmente de enfocarte en eso vemos en el sector emocional y sentimental con el oráculo del amor con las energías generales acuario 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 sexualidad nuevo amor está seguro está seguro a sola o a solo empezaste una relación con hace poco y estaba bastante basada en la sexualidad o o tú o como decir o te llenó esa parte personalmente pero hay hay una duda hay algo que así que no donde no no sabe exactamente dónde va esa relación entonces otra vez es momento de seguir la guía del ermitaño de estar centrado en ti para ver exactamente lo que sientes encontrarte con tus emociones en tu corazón sientes por esa persona por esa nueva relación y elevarlo porque yo veo que después de este análisis personal hay una necesidad de elevar esa conexión con la otra la otra alma hacia algo mucho más elevado espiritualmente y un compromiso ok puede ser también que en los solteros que se siente como lo he visto desde mucho tiempo solo y sola viene algo del universo que te manda una nueva una nueva posibilidad de enamorarte que primero se va a empezar basado sobre la atracción física y la sexualidad pero la duda va a estar adentro de ti y tienes que encontrar la respuesta adentro usted creo que es de como decir si quiere hay un también doble sentido aquí en tu lectura me parece que no sabes muy bien dónde ir en una relación o lo que quieres realmente en el amor acuario si solo sexual y pasar buen momento o comprometerte en una relación un poco más seria que progresa hacia algo constructivo y es por eso que al centro estará sola que es el ermito el ermitaño necesita recentrarte este mes para saber realmente cuál es la verdad en tu corazón cuáles son tus realmente necesidad y sentimientos por esta persona que yo veo aquí el encuentro veo que si estás solo o sola vas a tener un encuentro pero necesidad de recentrarte en lo que deseas realmente al más profundo de tu corazón porque puede confundir totalmente esa relación vamos a ver un poco más en detalle con el petile normal acuario demasiado acuario sentimental diciembre ves tengo la 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 noticia con con la letra aquí la carta la llave genial así que hay solución como te diré esta noticia que va a recibir de cualquier manera va a permitir de darte la solución a terminar con una problemática eso es claro en el sentimental también así que abre tu intuición abre la guía del ermitaño analiza un poquito más lo que quieres y lo que no quieres para poder recibir esa noticia de manera máxima ok porque aún esa noticia te molesta si es el caso en el sector económico y laboral lo vimos que te va a confrontar otra vez a una problemática que te molesta bueno es necesario afrontarla para ir en algo mejor solucionarlo porque está la solución si es en el sector sentimental que estamos hablando ahora también también hay una revelación hay algo que te molesta pero es por tu bien ok para ir hacia realmente lo que tú quieres en tu vida sentimental en tu corazón pero la problemática es que no sabe exactamente no está tan seguro de tus sentimientos por eso que diciembre necesita volverte a centrarte para escuchar tus emociones y sí y además todo eso te hace sufrir te hace sentir mal en las relaciones que puedes tener con una persona o o puedes así sufrir también la persona con quien estás es lo que veo aquí pero después más adelante al final del mes o enero veo que vas a estar más centrado en ti vas a saber un poco más lo que quieres y vas a poder buscar el diálogo la conversación con la otra persona veo realmente aquí una problemática en las relaciones amorosa que empezó hace poco no estoy hablando de matrimonio o de compromiso desde muchos años aquí el mensaje es para las nuevas relaciones y también para las personas solas que va a encontrar en su camino en diciembre esa atracción vemos lo que dice Madre Tierra para ti Acuario tal vez me sale una información para los casados de mucho tiempo conflicto conflicto la comunicación no está muy muy fluida aquí hay un aquí veo tengo un mensaje por las personas que se conocen desde mucho tiempo es eso la comunicación está un poco cortada cortante no hay fluidez no hay amor en esta conversación no logran resolver una problemática pero realmente toma ese tiempo porque llega al final de ese de ese ciclo otra vez tengo esta confirmación que Acuario estás en en un final por eso que vas a recibir muchas informaciones que tienes que resolverlo de manera o de una a otra porque cuando llegamos a un final de ciclo hay que hacerlo para limpiar el camino del nuevo ciclo que llega y después de hacerlo con la guía del ermitaño realmente puede ser que arranca 2021 en un en un camino donde tus deseos profundos y sinceros que ya sabe dónde quieres ir ya se puede volver realidad a ver si es salir un poco de tu aislamiento de tu sensación de de sentirte solo o sola después veo que realmente el universo te ayudará a unirte a otras energías para el bien para un bien común también en el amor y también en el trabajo en los proyectos ok y terminando con toda tu confusión tu ansiedad y estrés de todos estos meses pasados entonces realmente este mes es muy importante para ti para hacer un check out de todos tus asuntos la vida te va a mandar información te va a mandar situación y tienes que tener la clar evidencia de poder resolverlo este mes porque lo que viene para ti dependerá de lo que hiciste este mes es bastante claro en eso y yo veo que en este caso se sigue esta ruta 2020 arranca totalmente diferente energía para ti ok cuál es el chakra que puede ayudar acuario a tener el valor a encontrarse con el mismo en sus propios deseos y el valor de afrontar lo que tiene que resolver por favor para cerrar este capítulo con logros y empezar con la luz del ermitaño el próximo capítulo por favor para acuario el chakra diciembre 2020 y tengo la conciencia el tercer ojo ver lo que no se ve de así de afuera ver de lo adentro desarrollar tu intuición es el ermitaño es ver realmente lo que está oscuro adentro de ti y llevarlo hacia la luz abriendo la curación que es el chakra del amor la alegría entonces tus soluciones están adentro de ti adentro de tu corazón y tener también a ver si puedes balancear tus propios deseos con los deseos de los demás pero primero tienes que saber exactamente lo que son tus propios deseos para poder tener relaciones equilibradas y ese es el punto de diciembre en todos tus aspectos de tu vida porque veo también que tienes que ver el oculto en tu vida laboral y de actividades porque hay cosas ocultas que tienes que arreglar y que te va a poner al frente la vida de todo modo con la casualidad aquí muchísimas gracias acuario espero que te gustó dale like si es el caso comente comparte suscríbete si eres nuevo un bienvenido al canal gracias gracias por sus suscripciones me alegro y me motiva siempre para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que están justo abajo del video un abrazo hasta luego chao chao